7.000 casos y más de 100 muertes es el saldo hasta el momento del grave brote de sarampión que está afectando Filipinas y que las autoridades del país buscan erradicar con una masiva campaña de vacunación que comenzó este sábado. La causa, la desconfianza por parte de los padres a inmunizar a sus pequeños luego de que en 2017 se desatara el escándalo por la denfaxia, una controvertida vacuna contra el dengue que se relaciona directamente con la muerte de 39 menores. Hasta el momento cerca de 2,6 millones de menores de 5 años no están inmunizados, lo que aumenta exponencialmente las posibilidades de contraer esta enfermedad que se propaga por el aire. Su rápido aumento ha alertado a las autoridades de salud, como lo afirma Susy Mercado, doctora Cruz Roja que coordina esta campaña que se replicará en otros puntos del país hasta marzo. Nunca habíamos visto algo así, un número tan alto de casos de sarampión en un periodo tan breve. En 2017, antes del caso de denfaxia, se documentaron 2.400 casos de sarampión en Filipinas, aunque en 2018 ya subieron a 18.000, mientras que la tasa de inmunización cayó del 73 al 55%. Es por eso que la Cruz Roja de Filipinas lanzó este sábado un ambicioso plan de inmunización para vacunar entre 2.000 y 5.000 niños durante el fin de semana en los centros de salud y de casa en casa con la ayuda de 250 voluntarios, para así concienciar a las familias de la importancia de prevenir esta enfermedad.